Música 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 Estás un hijo de puta Tomás Música Música ¿Qué te pasa? ¿De qué estás hablando? Por lo tanto te cagás en mí La semana que viene es la reunión Por fin integra la comisión directiva del centro de estudiando Media hora por lo menos Dale ¿Por qué? ¿Para qué? Ahora en el cuarto Vos me dijiste que andabas a los arrumacos con los del 13 ¿No Tomás? No Creo que es hora de que cierres lo que tengas entre mano Y que Corsin vote la postergación de la selección Y si sea el consejo el que les diga Violina en bolsa a estos cachorritos Que nos quieren quitar lo que por derecho viejo Nos corresponde Música La vida de mis sueños y la vida de mi vida alcanzo la altura de ciertas imágenes Todos mis sueños carecen de salida, de fortaleza Especialista en lo que llamamos sección policiales Tengo cara de estrictoso No, no, pero pensé que venía a una fiesta de disfraz y así vestido Imagino que debe haber estado linda la fiesta Permiso mi capitán, necesito hablar con usted en forma urgente Sí, pero primero pida que suban las velas Cómo no mi capitán, suban las velas ¿Me subieron las velas? Sí, mi capitán Para confirmar que el domingo El cambio comienza Y recién cuando llegue el olvido Vamos a entender la importancia de todo lo que nos puede dar este animal